Música 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 Ya Se ve como medio extraño Bienvenido a un nuevo Episodio de RotaCervecera.com Estamos acá nuevamente En el ONTAP Aquí en la Comuna de Providencia Aprovechamos el tiro de Cera Alontap por permitirnos estar acá, claro, grabando nuestros videos para la cervecera. ¿Cómo estáis, Pato? Bien, bien. Si después no nos veíamos, estoy bien. Vengo con hartas ganas, así que pongámosle bueno. Vienes con la garganta preparada por esta segunda parte de cervezas picantes. Sí, con tutti, vengo con tutti. Vengo con tutti. Bueno, aquí tenemos las tres cervezas picantes que vamos a probar en este video. Están aquí protegidas para que mantengan la temperatura. ¿El secreto? Y de hecho están en orden también. Tenemos, bueno, tenemos las tres. Así que vamos a probar estas tres. Ya, esta es una pica a poquito, es una Catalina Sour, que al parecer que aparece ahí es Flea de los Red Cochili Pembers. Mira, tú no habías fijado bien la... Ah, ¿estás dirigiendo la room? ¿Sí? Ahí. No, no, dirigiendo, ¿no? Jorándolo, ¿por qué? Ya, entonces voy a leer en la reseña. Ah, ya, ¿ya? Sí, porque yo también estaba buscando aquí en Untap lo que dice. Es una Sour con piña y jalapeño. Perfecto. Mira, si te digo que no puedo parar, en exclamaciones, y eso debe ser por No Can't Stop de la canción de los Red Cochili Pembers. Ya, ok. Dice, no puedo parar, no escojas una vía de imitación, eres parte de esta ola y no puedes parar. ¿Te has preguntado si es toda para ti? Nosotros creemos que sí. ¿Te has preguntado si puedes parar? Debe ser una canción y traducida a España. Debe ser Can't Stop de... Sí, sí, la traducción de... Sí, de Can't Stop de los Red Cochili Pembers. Pero yo no puedo parar, y ahí aparece en los jugadores de PES. Pero se utiliza esa... Sí, es como un gráfico de araña. Sí, es como un gráfico de araña. Sí, un gráfico de araña, se le llama... Ya. Bueno, esto es una cerveza de cervecería mosto, ¿no? Es que yo pensé que decía más en Untap. Ah, perfecto. Pero no dice nada más, dice Sour con piña y jalapeño. Perfecto. Oye, me tinca mucho, ¿ah? A mí también me tinca mucho, y por eso también la compré, la tenía ahí guardada, especialmente para este episodio. Es para empezar, porque es una cerveza violita, no sé qué tan... No sé, es un experimento que me parece muy interesante. Entonces, bueno, es una Kittel Sour, básicamente debería sentirse algo elástico. Ya, correcto. Me imagino, la piña, porque promete que tiene piña ahí y el jalapeño. Ya mantiene el aroma, entonces... Ahí está, muy bien. Sí, sí, tiene harto de jalapeño y piña, loco. Sí, tiene. Esa combinación de piña con jalapeño, yo creo que la sacaron de algún lado. Tú, tú que escuchas de cosas picantes, patas, no sé qué... ¿Sabes qué no me suena esa... ¿No me suena? No me suena... No me suena... No. Tú, ¿cachai Cura Carrips? Cura Carrips es el que está conectado con Tabango, ¿no? Que eran los que hacían una promoción con cerveza con... Sí, también en Cura Carrips ellos hacen costillares, ¿cachai? Ahumados, todo lo que gustan. Perfecto. Venden también la salsa que ellos usan para hacer costillares ahumados. Ah, qué rico. Y sacaron también hace un tiempo una salsa que tiene piña. O sea, es picante, no recuerdo qué ají tiene, ¿cachai? Se me hace agua a la boca. Pero creo que esa combinación es muy común. Oye, pero ¿no dijimos de quién era la cervecería? De Mosto, de cervecería Mosto. Oh, ¿tus compadres? Sí, pues el de Gonzalo, Gonzalo de Mosto que... Yo sigo siendo fan de... Sí, sí, hasta la muerte, ¿eh? Hasta la muerte ese bar mítico que ya no existe, ¿eh? Pero tenemos la cervecería, que todavía me gusta que sigan trabajando. Oye, tienen mucho aroma, y tienen mucho aroma, y tienen aromas a piña y a jarapeños, y hasta acá llega. ¡Brigio! ¡Salud, chiquillos! ¡Salud, burgués! ¡Salud, chiquillos! ¡Salud, chiquillos! ¡Salud, chiquillos! ¡Salud, chiquillos! ¡Oh, my God! ¡Salud! ¡Salud, chiquillos! Se sienten el jalapeño, pero yo no sé si el dulzor que tiene como de fondo, no sé si... ¿Será que el dulzor de la piña contrarresta el sabor de la cerveza? Yo creo que el dulzor o la piña en sí, no sé qué tipo de adición le hicieron. No sé si fue como piña de verdad o algún tipo de pulpa, no sé, pero ese dulzor no le pega bien con el jalapeño. No sé si a eso va tu comentario, se ve como extraño, ¿cierto? Tiene un sabor extraño. Es que yo me esperaba que fuese un poco más ácido. Claro, se pierde como el sabor, que a lo mejor se pierde con el jalapeño, no sé. ¿Dónde sabe que Ricardo? Está rico. Me la tomaría de nuevo de la compañía. Está distinta, está súper distinta. Mira, me gustaría que picara más. Que picara más, a mí me parece que está súper bien para empezar, ¿cachai? Pero está rica, me gustó. ¿Te gustó? Con jalapeño, piña con jalapeño. Piña con jalapeño, muy buena vez también. ¿Qué nota le ponía en Antap? De 1 a 5, 3,8. 3,75. A menos que sea usuario que paga. Yo pago. Ah, ¿tú pagues? Ah, tira. De ahí creo que uno puede pagar con más decimales. ¿Qué feature más raro es ese? Pero así es, hay gente que a lo mejor le gusta, hay de todo. Es muy raro ese feature, pero bueno, solo para él. Está súper interesante. Me gustó. De hecho, ahora que estamos en abril, este yo lo tengo como desde enero, por ahí. Igual se ha mantenido bien la cerveza. Me llama mucho la atención que las que quita el sabor como que se mantienen, ¿cachai? Eso es como la IPA. Pregunta, ¿la carbonatación está bien? Sí, no puedo creer que está bien. O sea, aquí claramente, como tú ya dijiste, el sabor como que se pierde con el picante. Pero en general está bien. Mira, yo no soy ellos, pero yo creo que puedo entender lo que dirían logrado. Porque igual la piña, el sabor, la piña con el jalapeño y además el picor, el picor de después de tomarlo, está como bien logrado. Está como bien justito, ¿cachai? Tomable, muy tomable. Está rica. Sí. No sé, eso es lo interesante, ¿cachai? Lo interesante es probar estos experimentos que se hacen de cerveza picante. ¿Dónde la compraste? Buena pregunta, yo no me acuerdo. ¿Tierra cervecera? Estaba comprando en tantos lados. Puede ser en tierra cervecera, claro, tierra cervecera es muy probable que lo haya comprado ahí. Pero está en varias tiendas, o directamente en mosto. Y ellos tienen también tiendas online. Bien, vamos con la siguiente entonces, tenemos aquí la siguiente cerveza. La vamos a revelar aquí, a ver si es que el pato caché es que cerveza es. Una cerveza chilena. La pica doble, de cervecería La Montaña. La Montaña con Keyer. Con Keyer. Una colorecida, de hecho ahí dice Keyer. Ahí está. Exactamente. ¿Será que alguna vez la probamos esta? Yo creo que la comentamos. La comentamos porque queríamos probarla. Yo creo que ese fue lo... Perfecto. Entonces. Bueno, tiene 7 grados. Es una... Tiene 7 grados. Tiene 30 de U. Y de Picor tiene 1200 de Scoville. Que vendría siendo como... ¿Eso es mucho? ¿Es poco? Creo que es poco. ¿Poco? Poco, sí. Tiene 6,6 grados de alcohol. No sé si ya lo dijiste. 7 grados de alcohol dice acá. Ah, 7, ya. Antap 16,6. Ya. Colaborativa entre Keyer y La Montaña. Ya, es cerveza artesanal ahumada con Cacho Cabra. Es una cerveza colaborativa del 2021. Entre la cerveza La Montaña. Cervecería La Montaña, perdón. Y la cervecería Keyer. Keyer, ¿de dónde es? De Quilpue. De Quilpue. Parece que hay harto movimiento ahí en Quilpue. Sí, en Quilpue se hace harta cerveza. ¿Sabes que nosotros deberíamos ir a ver la copa? Ahí se hizo la copa también de los hijos del sol. Oye, ¿tú probabas la cervecería? Hay un bar, no sé si es una cervecería o un bar que se llama Greyskull. Me suena. ¿De suena? ¿De suena Greyskull? ¿Dónde queda? En Quillota, perdón. Ah, en Quillota. ¿Se parece? Aquí. Sí, yo sí. ¿De la quinta región? Yo como... ¿Como esto tiene una tapa? Es twist-top esa. Ah, sí. ¿Con la flecha? Sí. Ah, mira. No sé si se nota. No, parece que no se nota. Ya, dale tú entonces. No sé si es twist-top. Yo venía con todas mis... No, claro. Es muy fuerte la luz. No, claro. Es muy fuerte la luz. Ah, mira tú. Twist-top. Es una Roushpil. La montaña. Es una Roushpil. Ahumada. Ahumada. Sí. Creo que el ahumado le viene muy bien al... O sea... El aquí. El cachocabra. Esa... Porque el cachocabra debe ser como Merquén, ¿no? Me imagino. Sí. Ya. Vamos entonces con el aroma. La... La... La montaña tiene una Roushpil super buena. Que se llama... Yuta. 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 ¿Es Y o con doble L? Y. Y. ¿Cómo usamos la Yuta como la policía? La policía. Pero es... Creo que es el nombre de un... De un caballero, ¿sabes? Que era... Vivía ahí como un... Guardio o algo así. O con doble L? No sé. Hay como toda otra historia. Yuta. Cuidado. Puede ser, ¿no? ¿Cachai? Entonces... Y esa Roushpil yo creo que la usaron como cerveza base. Y le agregaron la... Bueno, aquí también tiene una Roushpil. Claro. Que también es bastante potente. O sea, aquí yo creo que igual se siente la Roushpil. La cerveza base. Se siente la cerveza base. Se siente el ahumado. Se siente. Se siente el jamón. El tocino, como le dicen. Claro, el tocino. El tocino. Pero la... El ají, cachacabra... No se siente. No, nada. El aroma no se siente casi nada. Claro, se siente... Pero... Por ejemplo, esa cerveza alemana que tiene mucho aroma a tocino ahumado. Esa... Esa no tiene nada de eso. Tiene como un 5% de esa aroma. Pero igual, yo la encuentro potente. O sea, para mí igual está súper bien, digamos. Como Roushpil. Sí. La otra hueá era muy potente. Me causó mucha... Y que a lo mejor fue tu primera vez. Rechazo, fue rechazo. Fue tu primera vez, a lo mejor por eso se siente la primera vez. Hay que averiguar si en sabor se siente el ají, porque el aroma... Hay que averiguar. Salud. 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 Qué rico sabor, bueno. Pero el picor aparece como muy, muy al final. Al final. Sí. 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 Muy muy al final y se complementa bastante bien con el rímel ahumado. Muy bueno. Me encanta. Yo igual como que he hecho de menos un poquito más como de cuerpo. No sé si... No sé si te pasa lo mismo. O sea, yo la encuentro rica, pero no por ejemplo los 7 grados yo no los veo. O sea, no lo siento. ¿Será por eso, quizás? Sí. Igual en... Igual en... Igual en... Le bajaron la... ¿Cómo se llama? Le bajaron la... A 6.8 de un grado alcohólico. A 6.8 de un grado alcohólico. Acá dice 7. Un tap, claro. Un tap tiene otra... Sí. Pero igual está picante, eh. La garganta... La garganta te queda... Sí. La garganta te queda bien picante la... ¿Con qué se podría marear esta cerveza que estamos pasando como a otro nivel de picante? Mira, yo... Yo la comería por una tapita, así como española, con famo serrano y harto tomatito. Ya. Me lo imagino así. Me lo imagino también... Puta, me imagino todo el rato algo con tomate, así como mediterráneo, ¿cachai? Yo la... Yo la... Yo no soy experto, pero... Me lo... O sea... Si la comprara... Haría un platito así como para comer. Para picar rico. ¿La gustó? ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Qué nota le ponían...? 3,7... 3,75 también. ¿3,75? Sí. ¿Tú ves que no te lo pondría ahí? No, yo también. También le pongo la misma... ¿Y en la anterior? Eso no te lo pregunté. La anterior también le pondría un 3,75. Igual como que esta es como más picante o otro tipo de picante. No sé si ahí... ¿Tú quieres entre comida experto entre el picante? Eh... Entre el jalapeño y el ajil cachocabra. ¿La diferencia es en el tipo de picante o en la intensidad? A mí me llama la atención de que, por ejemplo, el... Y creo que ya tengo la respuesta por qué. Por ejemplo, en esa cerveza, la de piña con jalapeño, te picaba el tiro. Entonces, el picor estaba más en la lengua. Porque es lo primero que toca. Pero acá, como que el picor se demora más, te engancha la garganta. Son dos situaciones distintas que yo encuentro que... Que también va de la mano con... La situación de cuándo la vas a tomar, como también con quién la vas a tomar. ¿Cachai? Entonces, me encanta que sea distinta. Me encanta que el picor sea más ralentizado que el otro. Ah, a todo esto, esto fue una donación de Gonzo Ruth, Arruda Cervecera. Ah, oye, saluda a Gonzo Ruth. Gonzo Ruth fue el que nos donó esta cerveza. Arruda Cervecera, una donación a la ciencia. Grande Gonzo Ruth. Es como se llama de... Donación a la ciencia, ¿quiere decirlo? Exactamente. Y es un gran seguidor. Y cuando estábamos en live, cuando en el tiempo de pandemia, él siempre estuvo ahí. Conversando, apoyando. Ya participamos bien en un episodio de Ordo Cervecera. Salud. Salud. Tiene que venir Gonzo Ruth. Excelente cerveza chilena. Sí, está rico. Muy buen experimento. Muchas gracias a Gonzo Ruth. Y gracias a Gonzo Ruth. Y nuevamente gracias a Untap. Ah, Untap, sí. Untap se porta espectacular con nosotros. Las meseras son simpáticas. La gente que atiende son bacán. Los cocineros te saludan como si fuera el dios. Así que vengan para acá. No se van a arrepentir. La cerveza tan fresca. Hay harta cerveza. Hay harta líneas. Hay 20 salidas. 20 salidas. Fresquito. La música es buena. Mira, ahora está como un nuevo hip hop. Los jueves nos hemos dado cuenta que es más rockero. Y sábado, viernes y sábado, es como más contemporáneo. Sí. Y la salida de Chof me parece que casi todas son chilenas. Que es otra característica de Untap. Claro, parece que nunca he visto una cerveza gringa acá. Claro, yo tampoco he visto una cerveza gringa. Y además apoya el consumo chileno, el consumo nacional. El consumo local. Salud. Vamos con la próxima. Y vamos entonces con la última cerveza. Esta cerveza es una Tuol. Tuol. Se llama Liquid Confidence. Liquid Confidence. Y dice que es una imperial stout con ancho, guajillo y chipotle. Perfecto. Ancho, guajillo y chipotle. Perfecto. Tres agiles mexicanos. De esos tres yo solamente conozco el chipotle. No sé ni cuál es el ancho ni el guajillo. Lo más probable es que lo hayas probado los tres cuando fuiste a México. ¿Sí? Sí. Porque algunos lo hacen salsa también. Pero ¿cuál es la diferencia entre...? No, no sé cuál es la diferencia. Pero yo sé que el chipotle es muy característico porque el chipotle es ahumado y viene como una pasta también. Ya. Pero acá en Chile el más conocido es el chipotle. Pero es básicamente una imperial stout de 12,2 grados de alcohol. Y 30 IV. Liquid Confidence. Dice Confidential. No sé qué significa Confidential. Tuol. Una cervecería. Liquid Confidence es confianza en líquido. Es cuando por ejemplo se dice cuando... Dice Confidential ahí en Untap. Untap, Untap. Pero da lo mismo, da lo mismo. Pero Liquid Confidence es a lo que se refiere, ¿no? No. Se refiere a que cuando uno es como sea más tímido, como yo. Ya. Tienes que tomar copete para acercarte a una mujer. Ah, ya. Perfecto. Tuol es danesa. Danesa, sí. Me llama mucho la atención que hayan experimentado con ajíes de distintos tipos mexicanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Podrían usar elementos de su tierra. ¿Cachai? Entonces van a buscar a Orlando. ¿Alla no crecen ají para eso? ¿En Dinamarca? No sé, no sé. ¿Podrían quizás hacerlo? No sé, claro. O sea, yo creo que a mí me hace mucho sentido porque en Chile el ají es tan común que a lo mejor una cerveza con ají no nos lleva mucho la atención. Pero allá, ¿cachai? Donde no crece ají, ¿cachai? La espuma se ve muy bien, ¿verdad? Como ya no crece ají, puede que sea mucho más llamativo, ¿cachai? Hacer cerveza como aquí. Sí, muy bien de la espuma. Ahí está nuevamente la cerveza. Ahora yo no sé, o sea, el chipotle yo no sé, no sé cómo reconocerlo. Yo sí lo recuerdo contigo. ¿Sí? Pero no tiene aroma. Se siente un, o sea, yo le siento el tortado del astado, le siento el chocolate, el café. Yo le siento la cerveza base frígida. Y algo más, y algo más. Se siente harto en la cerveza base. Sí, sí. Se siente Tortos Cold. Una tremenda cerveza. Sí, la espuma te dice todo, mira, está súper linda la verdad. Ahí me va a aceptar un poco ahí. La espuma cafecita, sí. Preciosa. Sí, en aroma, bueno, la clásica de Pinot Stout y el ají no se siente en aroma. Yo creo que nos va a pegar una patada cuando... Y si se siente, se siente como casi nada. Sí. Yo creo que cuando la tomemos, nos va a pegar una patada. Le tengo fe. Sí, solamente antes de esta cerveza, yo creo que igual estuvo un buen tiempo por ahí guardada. Cero ají, cero ají. Cero ají, cero, 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 cero. Sí, pero ¿cachai que estuvo bien lo que dije antes? De que estuvo un buen tiempo, ¿cachai? Menos mal que lo dijiste. Sí. Sí. Porque no se siente... No se siente el ají, cero ají, cero, 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 cero. Como la nota baja del episodio. Sí. Sí, sí. Pero yo creo que es por el tiempo nomás. O sea, por el tiempo que lleva ya guardado. Pero prometí harto los tres ají. Y de hecho tiene muy buena review en Amtap. ¿Cachai? Algo, un poco quizás tiene. Puede ser que a lo mejor también ya tenemos el paladar, ¿cachai? Con las otras dos, ¿cachai? Puede que ya... Nuestra... ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se llama? Es que, mira, por ejemplo, el chipotle... En comparación con las otras dos, esta se siente casi nada. Pero si la sintiéramos por sí solas, yo creo que quizás le sentimos algo de... De aquí. ¿Sabes lo que pasa? Yo, por ejemplo, como harto chipotle. Entonces, cacho al tiro... Cacharía al tiro si tiene aroma o sabor. No tiene sabor. No tiene sabor. Y el chipotle es súper pasoso. Súper pasoso. Bueno, tú lo has probado también. O quizás no te acuerdas porque... Yo creo que lo he probado. Claro. Pero yo lo probé la semana pasada, creo. Tengo un poco... ¿Venden cómo se llama en el supermercado? Eh... La costeña. Costillita. Eh... Y el sabor es muy pasoso, es muy característico. Y no lo tiene. Pero la cerveza base está espectacular. Sí, no, no. Si, la Imperial Stout está tremenda. Sí. Pero bueno, yo pensé que Chai era como para cerrar el episodio con una Imperial Stout. Dije yo eso. Sentir el picante. Tres tipos de ají con chipotle, pero... Pero bueno. Pero bueno. Todas estaban perfectas. Ranking. Ranking. No, yo le pongo un 3,5. Ahí está. Porque es una buena Imperial Stout. Sí. Pero no hay picante. Si la compras y te tomas la cerveza, no vas a salir para atrás. Sí. No hay... No hay... Pero igual, yo insisto, hay que tomar en cuenta que ya con otras dos, el paladar ya está medio... No sé, ya... Aprendido. Aprendido. Me ha aprendido este palpicante. Entonces, este igual debe tener un poquito de picante. O sea, si lo hubiéramos probado al principio, tampoco tiene sentido el picante que Chai tiene. Pero como la probamos al final, y no tiene mucho, ahí es donde fue que se perdió. Sí. Ya, aquí tenemos entonces las tres. No se perdió mucho, pero aquí está la pica doble de la montaña con Keyer. Liquid Confidence de Tuol. Y Mosto. Y Mosto pica poquito. Pica poquito, pero pica harto. Pica harto. Entonces, para ti, ¿cuál es la primera? La que más te gustó? La que más me gustó yo diría sería la Mosto. Porque esa combinación... O sea, yo creo que esta fue como la que picó más. De alguna forma... Más que picó, a lo mejor fue la que se sintió más el ají. Que es lo que quizás buscamos un poco aquí con este episodio. Encontrar una cerveza, o probar más cervezas que tienen aquí. Para ver cuál es la buena combinación. Y esta para mí fue súper bien. El sour, está muy buena la piña. Que le da un buen equilibrio al jalapeño. Y se sienta bastante potente. Entonces, está perfecta cuando la Mosto. En segundo lugar, vendría siendo esta. La pica doble. Que, de alguna forma, pica más que la Mosto. Pero es como al final. Es como otro tipo de picor. Como en la garganta. Claro. Y en último lugar, la Libre Confidence. Porque no pica casi nada. Si lo habíamos puesto en otra categoría, quizás hubiera llegado un poco más arriba. Pero ahora estamos jugando cervezas picantes. Y no pica. No pica. Pero está súper rico. ¿Y tu ranking? Falta tu ranking. El mismo. Ah, el mismo. ¿Estás de acuerdo con el maestro? Sí, estoy de acuerdo con el maestro. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno. Nos estamos viendo en un próximo episodio de rotocerecerado.com. Muchas gracias. Nuevamente, Pato, por estar acá. Muchas gracias, Ricardo, por invitarme. Te puedo comentar que ya tengo más cerveza para un próximo episodio de cerveza picante. Me encanta. Me encanta. Si alguna cervecería también tiene cerveza con ají. Que nos avisen para comprarla. Claro. Porque estamos aquí en esta misión de probar todas las cervezas con ají. Y todas las cervezas del mundo. Y también todas las cervezas del mundo. Como dice nuestro slogan de Ruta Cervecera, queríamos probar la mayor cantidad de variedad de cerveza. Eso. Artesana. Artesana. Muchas gracias. Nos vemos. Salud.